Bienvenidos aquí, aquí no hay niños Bueno, pueden tomar trago, este espacio arriba y acá abajo Pueden tomar trago, los que fuman marihuana pueden fumar marihuana Esto es un espacio inclusivo, no tenemos ningún problema Por eso es algo diferente, ¿cierto? Está muy pequeñito porque estamos en construcción Nos ganamos un premio de la memoria Y obviamente estamos allá como, hemos hecho ya dos pisos Cuando ustedes regresen otra vez aquí en unos 3, 4 meses Van a encontrar, no mejores puestos porque va a ser lo mismo Sino que van a tener más posibilidad de caminar más fácilmente el espacio ¿El baño es aquí, señora? Bueno, no, ahí está, ahí tiene agua No es lo que le hunda, acá está el baño Bueno, entonces, o si no déjalo así que nosotros le echamos agüita Bueno, lo que le queremos decir a ustedes que estaban en la parte de arriba Es que este es el espacio del conflicto en el territorio Reinserción de las FARC allá por un lado, uniformes de ellos Algunas cosas que yo han dejado Algunas, les cuento una historia con la FARC Veníamos así como están ustedes Y estamos hablando en la parte de arriba Y hay una exposición de FARC allí ¿Cierto? Porque no estábamos construyendo Entonces resulta que Yo estoy contando que estamos recogiendo hoy Cositas, elementos de la FARC Y cuando una señora Pidió permiso para ir al baño Vino al baño Y cuando llegó la señora de arriba Agarró y sacó un calzón amarillo así Y me lo pasó Yo me asusté Y yo dije a esta señora, ¿qué le pasa? Y entonces ella dijo Yo soy reincorporada a FARC Pero nunca No tengo nada más No tengo nada Todo lo dejamos allá Cuando nos venimos del monte Pero tengo mis calzones Y los dejo aquí como evidencia Que yo fui a la FARC Eso me asustó a mí Obviamente ya después Ya después me quepa esa pena Pero la otra señora que le acompañó También sacó otro calzón Y me lo pasó Pero ya no delante de la gente Entonces ahí tenemos dos calzones Y van a seguir llegando más calzones Brasiles, botas, de todo Porque es parte también de Si el sentimiento O sea, si no tiene nada Y ella se siente como que Jura orgullosa de haber sido Reincorporada de FARC Entonces entrega todos sus elementos Y aquí tenemos banderas De esa es la bandera Del puesto de la estrella Puesto de vigilancia del M-19 En el sector La Estrella de Siloé Que fue el campamento Guerrillero del M-19 Aquí está el primer paso positivo Documentado en Colombia Un niño de 14 años Un arriero de profesión Que fue asesinado Y hecho pasar como guerrillero Pero no más 24 horas Aquí la señora que estaba Nos cuestionó un poco Que por qué teníamos estos Estas unidades Uniformes Obviamente es porque Cuando uno desconoce el contexto Pues uno hace ese tipo de preguntas Pero estamos para contestárselas Y la pregunta fue más directa Es que si nosotros Éramos afines a la insurgencia Entonces nosotros lo que decimos Es que somos afines a la memoria Contar las historias Porque las historias Las cuentan siempre los ganadores Donde aquí hay Si aquí la población Mayoritaria Son nuestros afrocolombianos Donde hay un monumento De una persona De origen negro De aquí de Cali Porque hay uno Hay un monumento De un negro ¿Dónde está? ¿Quién sabe? A ver A ver No, Jairo Barrera No era tan negro Era el Chocó Pero no era tan negro No, negro, negro O sea, negro, negro ¿Parece Una Olímpica? No No Está en el boulevard A ver Está en el boulevard A ver ¿Quién? Fíjese Era haitiano Lo voy a dejar con la duda Ayudó a Simón Bolívar Con plata Fue el primero que liberó A nuestros negros en América No le voy a decir nada más Para que usted lo averigüe Bueno Y porque eso es parte de la historia Aquí está Aquí estábamos hablando Aquí estábamos hablando de El demonio pues Que está en las tres cruces Con la señora Que ya vienen de Cartagena Y preguntándole un poco Y ni siquiera saben la historia De el busi ¿Cierto? Que no era ningún demonio Eso es puro cuento Era un dios Que venía acompañando Con sus creencias A nuestros negros esclavizados En los barcos ¿Cierto? Y obviamente la iglesia Para desmontar eso Y los indígenas también lo tomaron Como Como Para seguirlo Y En la iglesia Para convertirlo realmente Para volverlo Lo satanizó Y lo volvió el diablo Más berraco Y fuera de eso Nos lo mandaron para acá Para Cali A las tres cruces Con ese cuento Nos lo han montado Y ahí estábamos Con esa carreta Y todo el mundo Se come ese cuento Entonces Estos espacios populares Que ojalá ustedes Los puedan hacer En sus barriadas No necesita de ser Ni curador Ni sociólogo Ni profesional Nada Solamente recopilar Fotografías de la comunidad Ir construyendo La memoria Porque A veces Acá No están todas las cosas Pero por ejemplo Celulares de los viejos De los que llamaban Paredes Que valían como Un millón de pesos La mensualidad Ahí están tirados Cierto Y cuando la gente Los ve allí Los recuerda Pero normalmente Usted los bota a la basura Pero cuando lo ven En un espacio Uy yo tenía Uno de esos Y eso Es parte De mantener Un poquito La historia Entonces Este espacio Aquí están Las armas derretidas En el proceso De Pásco En el 9 Eso pesa Como un perraco Pero yo voy a buscar Una persona Que sea Verraca Que tenga Fuerza Para que Levante Un escudo Del estallido Social De los que Donó El senador Bolívar Para proteger A los muchachos Que los mataban Atravesando Esos escudos Primero pueden agarrar Ese de allá Se lo pueden agarrar Con la Con la Yema de los dedos No pesa Absolutamente de nada Sí Ese lo puedes agarrar Tranquilamente Levantalo con una mano Si querés Eso Y el otro También lo puedes levantar Con una mano Vamos a hacer el ejercicio Con él Miren El tratamiento De guerra Que se le dio Este yo Ahora Con esa manito Levanta Este de aquí ¿Qué? Trate de levantarlo Con la manito A ver si papás Un perraco No Eso Eso es acero Pero fíjese que Eso es muy fuerte Eso pesa mucho Eso los ha un pelado Que llama Que le dicen Johnson Y Aquí está el agujero Mira Córrelo un poquito Ahí está el agujero De un tiro de fusil Casi lo mata O atravesó Yo no sé Si Richie Les mostró Allá en el puente Que las balas Atravesa Exactamente O sea Aquí él estalló O sea Le dio tratamiento De guerra Fue con munición 556 Todos los muertos De Siloé Que fueron Alrededor de 12 Fueron muertos Asesinados Con tiros de fusil ¿Cierto? Obviamente Vivir eso Aquí vivimos Yo no sé si Richie Les contó Vivimos 60 días Sin policías De donde ustedes Arrancaron la ruta Hasta la parte superior Dos meses Y no solo policía Fue muy duro Los primeros 20 días Muchos muertos Fueron Muchos robos Eso robaba todo el mundo Parecía en el llenado solitario Con 12 revólveres Atracando a todo el mundo Hasta que la gente En los 20 días Comenzó a regular ¿Cierto? Y a los 2 meses Entró la policía Con las niñas Se están pagando Servicio En la policía Con mercados En la mano Y ahí están Los policías O sea Quiere decir Que las comunidades Saben Tienen los problemas Y también Tienen la solución Bueno Bueno Yo no sé Si ya Richie Ya como que salió Y ya se van Muchas gracias Por venir acá A este espacio Muy amables Los queremos mucho A ustedes A ustedes Pueden tomar Toda clase de fotografías Agarrar los elementos ¡Gracias! ¡Gracias!